RISEC Abogados puede considerarse un complete small shop, es decir, somos una firma completa de servicios jurídicos y abarcamos todas las áreas y todas las necesidades de los clientes, manteniendo el enfoque en un servicio personalizado, en un servicio cercano a las necesidades de nuestros clientes, donde primero nos involucramos en conocer sus necesidades, en conocer cuál es el negocio y luego entonces aportar las soluciones jurídicas que estos están demandando. RISEC Abogados surge ante lo que nosotros entendíamos que era una necesidad en República Dominicana de enfocarnos en un nicho muy particular dentro del mercado jurídico, como es el derecho regulatorio, el derecho económico. Y dentro de este derecho económico y regulatorio lo que tiene que ver aquel de servicios públicos. La República Dominicana tradicionalmente se ha caracterizado por un ejercicio de derecho tradicional, civil, penal, hoy día administrativo, pero entendíamos que el mercado estaba demandando cada vez más este servicio especializado dentro del derecho económico y dentro de los mercados regulados, energía, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros. Dentro de esa oportunidad, pues la firma ha encontrado un nicho enorme con el cual se ha venido desarrollando, creciendo gracias al favor y a la lealtad de nuestros clientes. Somos una firma modelo en el uso de la tecnología y en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Nosotros podemos manejar la oficina completa de nuestro teléfono móvil. Ahí tenemos acceso a todos los expedientes, a todas las piezas documentales que hay dentro de los expedientes, todo el control de los casos y la evolución de los casos y también todo lo que es la parte de soporte administrativo de la oficina. Si Dios no lo quiera pasar a algo que nos hubiésemos impedido de ir, como pasó recientemente en la pandemia, a nuestro lugar de trabajo, la oficina puede desenvolverse perfectamente a distancia. Y esto lo hemos hecho gracias al apoyo de aliados y clientes, como es el caso de Microsoft, donde somos una oficina modelo de ellos en lo que son servicios jurídicos. Y también nos sentimos, lógicamente, muy honrados de tenerlos como uno de los clientes principales de la firma. Gracias a Dios, pues hemos sido reconocidos año tras año por los principales directorios jurídicos, pero también por publicaciones especializadas, como el caso de Legal 500, en lo que es la mejor firma de telecomunicaciones de la República Dominicana. Tenemos un enfoque muy claro en lo que somos una firma dentro del sector TMT, de Technology and Media y Entertainment, y en ese sentido, pues, nuestra cartera de clientes y también lo que es la evolución tecnológica dentro del derecho, pues viene respaldando este servicio que damos. Nosotros nos comprometemos con los casos, nos comprometemos con la necesidad del cliente, y hasta que esta necesidad, pues, no se encuentra totalmente satisfecha desde la óptica del cliente, nosotros no nos vamos a descansar. Y también creo que es un elemento importante tener en consideración que, en la medida en que las nuevas tendencias del derecho, pues, van variando la práctica, es decir, ya comenzamos a ver el tema de FinTech, de RegTech, en esa misma medida, pues, el negocio de nuestros clientes va evolucionando, y nosotros, pues, lógicamente vamos evolucionando con ellos, ofreciéndoles soluciones, ofreciéndoles asesoría en estos aspectos tan novedosos de la disciplina jurídica. El equipo descansa mayoritariamente en mí y en todos los que son los líderes de equipo, en la parte de litigios, el doctor Luis Fernández, en la parte de negocios, la licenciada Jessica Arthur, en la parte regulatoria yo, pero también es importante saber que RISEC Abogados tiene una alianza con DRT International Law Firm and Alliance, que es una unión de firmas de abogados que cubre más de 37 países a nivel mundial. Y tenemos oficinas y socios y colaboradores desde China hasta Sudáfrica, desde Chile hasta Rusia, y en cualquier momento, en cualquier transacción que sea transnacional, pues, vamos a tener de la mano ese apoyo y esa asistencia de estas otras oficinas en el momento en que así lo necesitemos. El ejercicio del derecho viene muy de la mano de lo que son las nuevas demandas de la transformación tecnológica y de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. La pandemia nos ha enseñado a adaptarnos allí donde todavía no estábamos listos para hacerlo. Y de esa misma manera, pues, nosotros jurídicamente hemos evolucionado, pero también nuestros procesos han evolucionado junto con nuestros clientes para estar cada vez más cerca de las necesidades que tú tienes.